¿Pueden los bomberos luchar contra una erupción volcánica? Se ha instalado y probado un nuevo equipo de refrigeración de lava destinado a proteger una central eléctrica del suroeste de Islandia del flujo de lava en caso de otra erupción volcánica. Cada hora aproximadamente se bombeará sobre la lava la cantidad de agua equivalente a una gran piscina. La zona ha sufrido erupciones y terremotos desde el pasado mes de noviembre y se prevé que se produzca otra erupción en las próximas dos semanas.